Un lote de 70 nuevas autopatrullas, además de 5 buses, fue entregado hoy a la Policía Nacional Civil por el Presidente de la República, Jimmy Morales, con el objetivo de que fortalezcan las acciones en favor de la seguridad de los guatemaltecos y en contra de la delincuencia. Estos vehículos conforman la primera de cuatro entregas que se tienen programadas para este año, porque un país seguro promueve la prosperidad de sus habitantes, dijo el mandatario. Además, agregó que la seguridad es una prioridad presidencial, por lo que la PNC cuenta con el respaldo total del organismo ejecutivo. Asimismo, el gobernante resaltó el trabajo de las fuerzas de seguridad que han sido claves para alcanzar una tendencia a la baja en los índices de criminalidad. Esta mañana me complace participar en las mejoras sustantivas que tendrá la PNC y en el marco del fortalecimiento de la institucionalidad democrática que todos queremos. Estoy seguro que nuestra fuerza policial seguirá fortaleciendo esa tendencia a la baja de la criminalidad, al disponer de mejores recursos para la acción policial que va de la mano con la dignificación de las condiciones de trabajo de sus agentes. Hace pocas semanas y meses estuvimos inaugurando las comisarías y subcomisarías modelo, en donde estamos construyendo edificios dignos para policías y servidores dignos. Y seguiremos construyendo más de esas instalaciones y también estaremos rescatando a aquellas que quedaron a medio construir para que nuestra policía esté en un lugar digno. Pero ojo, no solo para que puedan estar y descansar, sino para también recibir a la población cuando tenga necesidad de el auxilio de la Policía Nacional Civil.